Saludos desde Bangkok, Tailandia y muy bienvenidos a los 30 minutos promoviendo la unidad en la diversidad con Wani Angerer in Moving Cultures, Culturas en Movimiento. Este día nos encontramos con un invitado supremamente especial quien ha puesto la música, la tecnología, la ciencia, la sanación y la meditación en un espacio común. Desde muy temprana edad, él escuchó su llamado a la música. Él tiene una gran vocación de servicio y no solamente ha comprendido que sus talentos ayudan a muchísimas personas a rehabilitarse y tener una salud mental mucho más estable, sino que también denuncia situaciones sociales y políticas que tienen gran importancia en el país, en Honduras y en el mundo. Así es que le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado número 243 de esta serie, José Luis Suazo desde Honduras. Hola José Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, Wani. Muy bien, gracias a Dios. Contento de estar aquí contigo y muy agradecido también por la invitación. Y tú, ¿cómo estás? Muy bien, muy felices que has aceptado esta propuesta de conversar un poco con nosotros, contarnos de tu viaje, de tu vida, qué ha pasado en estos últimos años y qué tienes preparado para el futuro. Ahora, cuéntanos, ¿quién es José Luis Suazo? Bueno, José Luis Suazo, yo estudié en el Instituto San Francisco, hice desde mi primaria hasta parte de la secundaria y después pasé al Instituto María Montessori. ¿Por qué te hago esta remembranza? Porque estando en el Instituto San Francisco es cuando empecé con el mundo de la música. Comencé por primera vez tocando en la banda del colegio del Instituto San Francisco, con un grupo de, lo que tocábamos nosotros era rock, el rock que se escuchaba por esas épocas, ¿verdad? Con todos esos festivales, los festivales que hacía el Instituto San Miguel, el Instituto Central Vicente Cáceres, el Pop Clan, todos esos que fue donde tenía bastante relación con gente como Diablos Negros, Emilio, gente como Pajín de la banda One, toda esa gente de esas épocas. Es cuando yo conozco a los muchachos de la banda del Instituto San Miguel, que es de donde viene el grupo Requiem, que es el grupo, usted podría decir que es el grupo que me formó como músico con el rock progresivo. Pero gran parte de mi formación musical, aunque yo soy autodidacta, gran parte de mi formación musical de mis comienzos fue en la iglesia de la Guadalupe, con un sacerdote, con el padre Valeriano. Cuando conocí al padre Valeriano, ya era un hombre de 90 años, era un hombre de 90 años, pero bastante fuerte. Era un hombre sumamente especial. Era músico, tocaba piano, tocaba violín. Y él pensó, o sea, vio que yo tenía algo de capacidad para el órgano clásico. Y él me inició en la música barroca. Ahí es donde yo comencé a entender un poco mejor la música. Pero toda mi base es Requiem. Con Requiem es con quien yo empiezo a componer música. Luego, después de cierto tiempo, yo empecé a hacer ciertos trabajos solistas. Yo nací, la primera vez que yo presento un trabajo solista fue en el Teatro Manuel Bonilla, de la mano del fotógrafo Miguel Reyes. Es cuando empecé a hacer bastante trabajo con otro tipo de artista gráfico, de fotógrafos, pintores. Después hice algo de música para el teatro. Hice para una obra de teatro que se llamaba Las Troyanas. También comencé a hacer música para documentales, de la mano de Gabriela Gálvez. Toda la documentación de la biósfera, de Río Plátano, de cuero y salado, la muralla. Ahí es donde yo te podría decir que empecé a conocer mejor lo que era Honduras. De la mano de Gabriela Gálvez y de Vicente Murphy, que no sé si te recuerdas de él. Que era un fotógrafo norteamericano, pero más hondureño que un montón de hondureños, ¿verdad? Y fíjate que ahí es donde yo comencé. Cuando comienzo yo a crear música para documentales es cuando empecé a tratar de comprender mejor la parte espiritual dentro de la música, ¿verdad? Fue, mira, fue una etapa un poquito difícil porque en esa época se puso de moda la música New Age. Que realmente la música New Age era parte de un, fue parte de un, o es parte todavía de un movimiento pseudo religioso, ¿verdad? Entonces, muchas personas pensaron que yo me había vuelto parte de, de eso. Sí, entonces, bastantes personas ya me, no sé, me imaginaban con, con barba y toda onda, pero no. Sí, eso fue bastante divertido porque incluso hay un documental de Requiem, a donde dicen, ponen, ponen el signo de los Illuminati, me ponen a mí en el teclado y dice, e inició su larga carrera dentro del New Age y desapareció, ¿verdad? De la parte de la Tierra, ¿verdad? Esas son cosas que pasan, ¿verdad? En ese tiempo era súper sensible, yo entonces, me, como que me sentí un poquito molesto por eso, pero, pero ahora me da risa, puedo ver, esas son cosas que pasan, ¿verdad? Pero fíjate que algo que ha sido bastante bueno para mí es la relación que yo he tenido con otros artistas, más que todo del mundo de las artes plásticas, pintores, yo he trabajado mucho con, con Santos, Arzu, ¿Kioto? ¿Lo conoces, va? Sí, muy bien. Sí, yo sé que lo conoces. Con Santos yo te digo, mira, con Santos es donde, donde, en, en el sótano de Santos, que ese es, que ese es un, para mí es un sótano mágico, ¿verdad? Donde él crea todas sus cosas, que ahí tengo fotos y todo, es donde yo comencé a crear otros tipos de música, con las pláticas que yo tenía con él. Yo con este Santos he tenido pláticas, pero maravillosas, o sea, te podría decir que muchos de los viajes de él, que él me cuenta de los viajes de él, están puestos ahí con mi música, y cuando él hizo Sudarios y Sentinelas, esa fue una súper, una súper experiencia para mí, porque aprendí mucho de Santos. Yo, la realidad que iba a Santos, le tengo un gran respeto. Con todos los artistas que yo he trabajado, pues, he tenido una buena relación, pero con Santos es de quien más yo he logrado aprender. Será porque somos bastante afines en muchas cosas. He trabajado mucho también con artistas como... Yoana Montero, que es una artista bastante social. He trabajado también con otros pintores. Y pues, he aprendido mucho, ¿verdad? Con mi trabajo musical, el primer disco que yo grabo se llama Espíritu, Madera y Agua. Que toda la música de ese disco viene de toda la musicalización que yo hice para los documentales, para Vicente Murphy. Y se llama Espíritu, Madera y Agua. Espíritu es por las etnias. Madera es por los bosques y agua por los ríos de Honduras, cuando estábamos llenos de ríos y agua, ¿verdad? Y bosques. Entonces, se podría decir que ahí es donde comienzo con cierta conciencia ecológica, social, por los trabajos que he hecho con personas como Santos, como Joana. Y en sí, toda la admiración de lo que es Honduras, de la mano de fotógrafos como Nadia Donaire. No sé si la conoces, yo creo que si la conoces. Ella es prima mía, ella estudió en el María, auxiliadora. Es una gran fotógrafa. Bueno, no se vale mucho porque es mi prima, ¿verdad? Pero sí es una gran fotógrafa. Nadia tiene algo que a mí me impacta mucho. Es los momentos que ella capta. Con su cámara, ¿verdad? Es muchas de las fotos que ella me tomó cuando estuve con este Santos, tienen eso de ella, ¿verdad? Y pues mi relación con otras personas del gremio, ¿verdad? Que tú sabes que ahora hay bastantes músicos buenos. Ahora hay unos jóvenes buenísimos. Ahora el jazz, cómo se ha hecho de bueno aquí en Honduras. Pero mi estilo principal es el rock progresivo. Y luego es música que se puede denominar como música contemporánea. Tiene, yo trato siempre de hacer combinaciones de instrumentos acústicos con instrumentos electrónicos, ¿verdad? Ese es el camino que yo he seguido. Y me he preocupado mucho por tratar de poner un granito de arena para las personas que tienen ciertos tipos de enfermedades mentales, ¿verdad? O sea, depresión, ansiedad. O sea, tratando de crear música, productos que sirvan para eso, ¿verdad? Entonces, ese es un resumen, más o menos. No sé si tienes alguna pregunta, sí. Claro que sí. Mira, tengo muchísimas preguntas. Y también vamos a reforzar algunos de los temas que ya tocaste. ¿Cómo es la mística? O sea, y nos reíamos un poco en el momento que hablaste de Requiem, los Illuminatis, y algunas tendencias y movimientos que son universales. Y son universales. Y que en nuestras culturas se han visto de alguna manera reprimidos o supresos, ¿no? Por la historia. Exactamente, exactamente. Y es interesante cómo fuiste un visionario en Honduras en ese tema. Que, como tú dices, el New Age se le llama así porque llega a nuestro continente tarde. Pero nosotros lo vemos como nuevo. Pero es una temática ancestral. Y que está conectado con nuestra propia ancestralidad histórica. Los pueblos autóctonos hondureños. Y que, de alguna manera, ese círculo se va cerrando en tu vida y te va llevando de la mano del catolicismo, porque es la parte colonizadora de nuestra historia. Así es. ¿Verdad? Al reconocimiento de la madre tierra, la Pachamama. ¿Verdad? Así es. Entonces, es como de nuevo, tú venías. Es interesante el recorrido porque tú venías desde las altas ramas del árbol. Así es. Y andabas buscando dónde estaban las raíces. Sí, fíjate que sí. Entonces, porque llegaste desde el tema, es altamente espiritual por la sonoridad. Como yo mencionaba al comienzo de la conversación, tú lograste conectar la tecnología, la ciencia, la música, ¿verdad? La espiritualidad, el tema de la salud mental. Que, al final de cuentas, es una realidad palpable que a veces no sabemos cómo traducirla, cómo explicarla. Así es. Así es. Tienes toda la razón. Y también tuve la oportunidad de conocerte personalmente gracias al trabajo que realizamos en la producción que hicimos con Emilio Verde y Profundo, donde tú colaboraste con un tema y que juntos logramos definir la temática. Así es. Entonces, creo que sería el tema que podríamos ahora poner en la mesa como parte de la discusión. Porque para mí fue una tarea, porque para mí fue una tarea no muy fácil, porque cuando tú tienes un trabajo que es solicitado, a veces es más complejo que cuando tú lo tienes que hacer de manera espontánea. Ah, sí. Claro que sí. Y creo que eso es un tema que a todos los creativos nos ocurre. Y cuando tú me contaste la historia que querías que plasmáramos en la canción, fue un viaje que me permitió no solamente escucharlo, sino que hacerlo contigo. Así es. Y al final tuvimos un resultado sumamente hermoso. A mí esa canción canta y muchísima gente que la escucha sin saber la historia atrás, saben de qué se trata, imagínate. Así es. Es que yo creo que ese es un tema social que desgraciadamente siempre está en boga, ¿verdad? O sea, eso pues, eso de, y desgraciadamente está reflejado en los padres siempre, ¿verdad? Esa cosa que, es que fíjate que yo creo que nosotros los hombres tenemos cierta incapacidad para darnos cuenta que ya somos padres. Gracias. Te lo digo porque cuando tuve mis hijos, yo, yo no sabía cómo, cómo reaccionar. Yo me sentía súper feliz, ¿verdad? Cuando tuve a José, que fue mi primer hijo. Y, pero yo me vine dando cuenta que era padre hasta un día que el niño se me acercó, me agarró de las piernas y me cayó el 20, que era papá, ¿verdad? Ustedes tienen la, la gran ventaja que como tienen una etapa de gestación, ustedes viven al 100%. Uno desgraciadamente el concepto de paternidad lo tiene que vivir en base a la experiencia y muchas veces cuando desgraciadamente dentro de nuestras vidas hay figuras de parte de paternidades que son débiles. Tenemos que cuidarnos mucho de no, de no caer en eso, ¿verdad? Porque tú sabes que los seres humanos somos imitativos. Y eso es bien interesante porque fíjate que yo, tal y como dices tú, yo siempre he tratado de buscar la parte espiritual dentro de mi vida. Y hubo un tiempo que leía muchos libros de filosofía y fíjate que tú sabes que ese tipo de conocimiento muchas veces hace que tú sientes a Dios a una CIA y empiezas como a juzgar cosas. Y la realidad que, al menos en mi caso particular, yo no soy un buen ateo, nunca fui un buen ateo, jugué a ser ateo, pero no pude. En mi caso en particular no puedo ser ateo, ¿verdad? Y sí, cuando me hablas de la espiritualidad, fíjate que extrañamente yo empecé a explorar todas estas cuestiones de las religiones, de cómo el ser humano ve a Dios. Cuando leí por primera vez un libro de Thomas Merton, que es un sacerdote, creo que la, no me acuerdo cuál es su orden, pero es un escritor, es un sacerdote, escritor, que él fue uno de los primeros sacerdotes que hizo acercamientos entre el cristianismo y, digamos, religiones orientales. Entonces, fue impactante, después leí un poquito sobre las, sobre el, sobre el, sobre los métodos de espiritualidad de Ignacio de Loyola y entonces ahí es donde yo me fui dando cuenta que la parte espiritual es bastante común, ¿verdad? O sea, o sea, y empecé a intentar crear música fuera de cualquier tipo de dogma o eso es, es el, el primer trabajo que yo hice espiritual, espiritual, se llama la brisa del espíritu. La brisa del espíritu está basada en, en una, en unas parábolas japonesas del Zen, del camino del Zen y ahí es donde empecé a hacer ciertas exploraciones, ¿verdad? Entonces, sí, 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 sí es un tema que siempre me ha, me, me ha conmovido profundamente. Digamos, con, cuando, 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 cuando estuvimos encerrados por la pandemia, empecé a crear bastante música y, y lo que, lo que me ayudó a estar tranquilo es esa parte espiritual, ¿verdad? Entonces, sí, 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 sí estás en lo correcto, siempre lo he buscado. Te puedo decir que realmente empecé a escuchar a bastantes músicos famosos, ¿verdad? Eh, y empecé a escuchar músicos autóctonos de ciertos países. Eh, entonces, eh, y, bueno, la música africana, ¿verdad? Que eso es riquísimo, es donde viene toda, toda la riqueza, siento yo, que viene de ahí. Eh, la música hindú. Entonces, poco a poco he, he tratado de aprender, ¿verdad? Pero, pero, es un camino personal, ¿verdad? O sea, no, tampoco es que soy gurú o algo así, yo, eh, simplemente, ese es un camino personal. Y, lo que trato de llevar a las personas es paz a través de la música. Tratar de, de que la gente se pueda sentir bien. Que la música de paz. Claro. José Luis, mira, que también ahora que mencionaste es el tema de la personalización del arte. Que muchas veces tiene que ver con el crecimiento, eh, no solamente físico, ¿verdad? Porque también vamos avanzando en tiempo, en edad, en algún tipo de expresiones. Sino de, de conocer el ser. Sí. Tú mencionaste muy claramente la exploración individual. Que luego, cuando el despertar llega a una persona, eh, viene la oportunidad de hablar desde lo colectivo. Pero tú, desde el comienzo de tu llamado, porque lo, tú, tu trabajo musical es parte de un llamado. O sea, es muy interesante cuando realmente lo abrazas y comprendes de que la, la espiritualidad siempre te envolvió. Siempre había algo que te, que te llevaba a, a expresarte, a, a sentirte mejor, a, a superar, eh, temas personales. Pero. Exactamente, sí. Siempre, eh, involucrar a otros. Y también ahí es donde tu papel como un promotor de la unidad en la diversidad es muy, eh, presente. Porque logras hacer trabajos que son multidisciplinarios con personas de diferentes grupos étnicos, clases sociales. O sea, tú realmente cruzas toda la barrera y creas un ambiente transversal, ¿verdad? Que va de arriba hacia abajo y que va a lo ancho y que al mismo tiempo trasciende, eh, nuestra cultura como un país y te vuelve ya lo que es un ciudadano del mundo. Sí, así es. Al momento que, que mencionaste temas relacionados con las culturas orientales, con la América Latina, ¿verdad? Con, eh, hablas de colaboraciones con gente de Estados Unidos, de Europa. Eh, hablas de África. Entonces, te das cuenta que el, el mundo, que es un gran cuerpo, tiene diferentes partes. O sea, cuando vemos el mundo como un ser, vemos que todos esos continentes tienen expresiones que tienen que ver con nuestra persona. Cuando tú vas a África, estamos hablando de las raíces y de lo que se llama el palpitar, porque ahí viene todo lo que es el ritmo, la percusión. Ah, sí, claro. Entonces, claro, cuando tú te bajas a África, entonces empiezas a escuchar esos sonidos tan, tan finos y sutiles y sublimes. Sí, sí. Es como la parte alta que yo te mencionaba, tú vienes desde lo etéreo, pues, muy curioso, fíjate, porque tú vienes, y que suele ocurrirle a muchos músicos clásicos, que vienen desde lo muy etéreo, y después, ah, dicen, no, me hacen falta los pies, ¿no? Y luego vienes a América Latina, donde hay expresiones que son mucho más eclécticas, y que es como una combinación de todas esas otras culturas, pero con una nueva voz, ¿verdad? Y luego hablamos de Europa como un continente antiguo, que también toma toda esa música etérea de Asia, pero la transforma con una nueva transcripción melódica y también de escritura, porque cambian. Así es. Las escalas. Ah, claro. En Egipto son diferentes que las escalas que se usan en los países celtas, o las escalas que se usan en la India, etcétera. Así es. Entonces, ahora vamos a acompañar esta conversación con algunas imágenes, porque ya estamos acercándonos casi al final de nuestra conversación. Qué rápido. Aquí tenemos una foto que es la portada de nuestra conversación, los 30 minutos con José Luis Suazo. Bueno, voy a ir pasando las fotos y me vas contando rápidamente qué pasó aquí, José Luis. Ok, esto es en Santa Rosa de Copán. Este es en el CAP, que es dirigido por Sandra Herrera Dimm. Y aquí es donde hicimos, aquí es donde, donde Johanna me permitió que yo musicalizara su exposición. Ese es un lugar muy, muy, bastante interesante, el CAP. Y esa foto está tomada en el salón del CAP. Sí. Aquí es en el, en el sótano de Santos, Arzu-Kyoto. Y eso que ves al fondo es uno de los sentinelas. O sea, que esa foto es bien, bien fuerte. Es bien fuerte y si te fijas los detalles que hay, son bien interesantes, ¿verdad? Por las, por las, por las velas y todo eso. Claro. Entonces fue, esa fue, esa fue una sesión de fotos que hicimos previo a la presentación que hizo Santos. Yo le, yo le hice cierta musicalización a Santos, que la estuvo, la estuvo poniendo cierto tiempo. Santos es muy, muy abierto. Ella es mi prima Nadia. Ella es la fotógrafa, es una, es una persona que yo quiero mucho. Y, y yo también he hecho música para fotos de mi prima. Ahí estoy con el sentinela atrás. Cuidándoles. Sí, aquí estoy en el CAP también, en el piano del CAP. El piano que está ahí en el CAP, en Santa Rosa de Copán. Es un piano. Aquí estoy en, en el estudio de Roberto Chico, de Requiem. Aquí estoy para, esto fue para, para uno de los, de los, de los, creo que fue el segundo disco que se sacó de Requiem, donde se estaba tratando de rescatar toda esa música que se hizo en los años 90. Entonces, ahí estoy con, en el estudio de él. Roberto Chico. Sí. Esto fue, este es, esto fue la presentación del disco que hicimos con ocasión de los 200 años. Entonces, fue para, 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 para Morazán, 200 años de Morazán. Este fue un trabajo muy interesante, fíjate, porque fue la musicalización de poemas que todos versan sobre Francisco Morazán. Fue un trabajo bastante fuerte por parte de Roberto Chico y por parte de Rigoberto Ochoa. Ya que, eh, los temas que yo tengo aquí son temas instrumentales. Es el que abre el disco y el que cierra el disco, que es el Testamento de Morazán. Ah, qué lindo. Ese fue un trabajo muy bueno. Esto tiene que ver con, eh, Mirna Barahona tiene una serie de, de, ella hizo una, hizo una investigación sobre el rock en Honduras. Y tiene una, tiene una investigación que data desde los años, creo que es de los años, no estoy seguro, creo que es de los, desde los años 70, sobre el rock en Honduras. Es bien interesante. Habla de, de, de bastantes bandas. Y nosotros estamos por ahí, ¿verdad? En esos años. Sí. Está aquí. Sí. Este trabajo es uno de los trabajos más, más importantes para mí. Este trabajo se llama Raboni. Este trabajo, el nombre original de, de, este trabajo era Caminante sobre las aguas. Y es una, este trabajo yo lo compuse después de que leí un libro de, de Anthony Dimerlo. Eh, que era un sacerdote jesuita. Era una forma de, fue una forma de, ¿cómo se llama? Ver el, toda la vida de Jesucristo en la tierra, dándole un aspecto social. Y encontré, eh, cuando, cuando el padre Jack de la, eh, Fragua se va, decidí crear el concepto y regalárselo a él. Era un trabajo que estaba, eh, guardado desde hace mucho tiempo en el estudio de Gabriela Galvez. Es un estudio, es, es un, el estilo de este trabajo es rock progresivo. Pero sí tiene una, tiene una dimensión bastante mística, este trabajo. Se llama Raboni. Muy poderoso. Sí, bien poderoso. Este, este fue un trabajo que hizo Gabriela Galvez. Gabriela Galvez hizo un video. Eh, mira, en el estudio de Gabriela Galvez, yo hice un montón de experimentos. Para mí, Gabriela Galvez es una de las mejores ingenieros de sonido que hay. Gabriela Galvez, por la forma como, por el, por el profesionalismo que ella tiene, por la dedicación que le daba, ¿verdad? Eso, eh, y sobre todo que era abierta a la experimentación. Este, este trabajo se llama La Batalla de la Trinidad. Y fue una, fue un experimento que hicimos con ella de grabar una pieza sinfónica con sintetizadores y sampler. Entonces, fue, fue un trabajo bastante fuerte. Eh, eh, nos tardamos un poquito de tiempo para la, para la masterización. Y como se llama La Batalla de la Trinidad, entonces, para los 200 años, Gabriela Galvez hizo este video, ¿verdad? ¡Toruloso! Uh, sí, es un video bastante bueno. Y mira que es interesante cómo, eh, las situaciones llegan en el momento preciso. A veces, como dices tú, parecía que se habían tardado mucho, pero era parte de una propuesta que, que iba a venir después. Mira que ahí hablamos de, de la parte mística y de la visión de crear trabajos que a veces son atemporales. Sí, así es. Y este es uno de los trabajos que, que más quiero yo. Y güeras. Si te fijas bien, hay ciertos personajes ahí. Está don Rafael Murillo Selva. Está don Vicente Murci. Está Berta Cáceres. Está, está Lucy Ondina. Uh-huh. Velázquez. Está la Virgen de Suyapa. Este trabajo se llama Lugares, Símbolos y Personas de Higüeras. O sea, cada tema tiene relación con un personaje o con un lugar de Honduras. Uh-huh. Entonces, hay un, eh, en este trabajo utilicé la caramba. Utilicé ciertos instrumentos como el acordeón y otras cosas más. Y, y todo versa sobre, sobre personas de nuestro país. Y se puede decir que es un trabajo, eh, muy hondureño, ¿verdad? O sea, pueden escucharlo otras personas, pero le encuentra sentido más quien, quien, quien sabe quiénes son esas personas. Y fíjate que, eh, este trabajo también es un acercamiento a la parte social. Hay un tema que se llama Cipotes. Uh-huh. Es un tema que surge de la amistad que tuve yo con un niño que, que en paz descanse, era, pues, un niño que murió aplastado por las garras del, de resistol. Yo traté de, ah, de, de ver cómo podías rescatarlo, pero, eh, desgraciadamente, ya cuando ellos caen en ciertas etapas, ya prácticamente es imposible recuperarlos. Uh-huh. Entonces, fue, 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 fue bien doloroso para mí, la muerte de él. Y ese tema se llama Cipotes, ese tema está dedicado a él. Entonces, tiene que ver con la parte social, eh, verdad, que, que, pues, tú sabes que, que eso es grave para cualquier país, para cualquier país. Y ahora que mencionas esto, José Luis, también aquí hablamos del poder de la música como una herramienta de sanación. Y de la misma manera que el resistol, o el alcohol, o cualquier tipo de drogas, o, o, o conductas, ayudan a crear un estado de, de bienestar, porque a veces la persona lo que busca es, es un espacio seguro. Así es. Pueden ser las adicciones, de cualquier tipo. Así es. Pueden ser positivas, o pueden ser negativas. O pueden ser negativas. Los placebo, ¿verdad? Entonces, es, exacto, es, 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 comprender como, con este trabajo puedes lograr ayudar a, a, a muchas personas a catalizar emociones. Así es. Talos, este, este es un disco súper especial para mí. este disco lo acabamos de sacar René Celaya, Roberto Chico son mis amigos, son mis hermanos desde el colegio aquí es donde te comentaba yo del Instituto San Miguel del Instituto San Francisco este es un disco instrumental esto es netamente rock pro, completamente rock progresivo y toda la música que está aquí fue música que yo compuse en los años 80 y los años 90 esa música, voy a contarte que yo la compuse, la tenía grabada en un cassette de esos antiguos pero fíjate que todavía no tenía la habilidad técnica para poderla ejecutar entonces tal y como dices tú hay ciertos trabajos que como que quedan guardados ¿verdad? y surgen después y Talos en sí pues esto está basado en el mito griego ¿verdad? en el, ¿cómo se llama? pero el personaje principal para nosotros aquí es MEDEA y esto tiene una esto tiene, este trabajo tiene una connotación bastante profunda porque habla sobre lo que desgraciadamente es una constante para el ser humano que es la guerra ¿verdad? imagínate ¿dónde estamos ahorita? y todavía estamos con guerras con conflictos de guerra ahora como que es algo que ya está grabado dentro de nosotros entonces este es un disco rock progresivo lo acabamos de sacar y fíjate que con este disco entramos fuimos tomados en cuenta por un sello de música de rock progresivo de Argentina que se llama Viajero Inmóvil y en este momento hemos tenido una buena difusión ya hay personas digamos hay tenemos ahora ciertos seguidores de otros países de Japón de ciertos países de Europa a donde se escucha mucho el rock progresivo ¿verdad? y ha sido muy estimado por las personas que nos han seguido también ha sido una muy buena experiencia este disco esto fue algo brutal esta fue esta fue la música que nosotros compusimos con Roberto Chico con Leila Vendaña para la película Cuentos y Leyendas Honduras aquí hay música tanto de Roberto como mía y aportaciones de Leila fue un trabajo bastante profundo porque la realidad que cuando 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 las partes que me tocaron de hacer música yo solo me recordaba de cuentos y leyendas cuando lo escuchábamos en la radio te recuerdas cuando eso lo escuchábamos con Montenegro entonces este es un trabajo bastante bastante importante para mí y para Roberto lo fue pues un trabajo lejos de de si la película tuvo un buen impacto o no que si sé que que la gente la apreció mucho pero en sí el trabajo tanto la película como la música fue de mucha importancia para nosotros claro y esto es súper bueno todos mis trabajos tienen importancia para mí pero hay ciertos trabajos que son más importantes que otros cuando cuando el doctor muere cuando el cuando el doctor me llama diciéndome que que él utilizaba un tema de un tema de Yalú Ponti para su programa pero era cuando la ley de los derechos del autor ya estaba bien fuerte estaba cual cual doctor Mario Rivera me pide un tema para su programa entonces yo creo un tema que se llama Galeno y fíjate que ese tema lo empezó a utilizar yo recuerdo que cuando le di el tema él me pidió que fuera el programa platicamos sobre el tema pero tú sabes que hay ciertos programas que si bien tienen difusión pero cosas como el tema la gente no le para mucha bola entonces resulta que cuando muere el doctor el hijo de él que es con la persona que me encuentro pues me llama para que hable un poco yo sobre el tema porque lo hice y hay un montón de gente que tiene el tema en la cabeza pero no sabía que yo lo había compuesto claro entonces montón de gente yo me acuerdo que Edgar Valladares que en paz descanse me escribió y me dice oíme me dice yo no sabía que ese tema era tuyo me dice mira cómo lo chiflaba yo me dice todas las mañanas siempre voy a acordar eso de Edgar otra cosa interesante fíjate que hay un tema que se llama Las Marías del disco Espíritu Madera y Agua es un tema que te lo ponían cuando te cortaban el teléfono de Fondutel entonces un montón de gente me dice yo he escuchado eso yo he escuchado eso y esos eran los temas que ponían el poder el poder de los sonidos y de la de la composición ¿me entiendes? lo lograste llevar a un nivel de conciencia colectiva así es y este es uno de los trabajos la persona que está ahí al parmío se llama Gilberto Iscoa Gilberto Iscoa es una persona a la cual yo le tengo una estimación muy grande es como mi hermano este 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 fue un trabajo que nosotros presentamos en el Teatro La Fragua se llama Ante todo No Haga Daño está basado en un libro que está escrito por un negro cirujano y son son las vivencias de él con todos sus casos vieras qué cosa más impactante es porque él hace una hace un análisis de la muerte desde un punto de vista científico bien fuerte porque es un médico es un es un científico él pues y pero fíjate que le da una dimensión bastante espiritual entonces fíjate que nosotros hicimos este trabajo está dedicado a los médicos a la primera línea esto fue fue una creo que fue la primera presentación que hizo La Fragua después de la pandemia eso fue algo algo bastante bueno y esto tiene este trabajo tiene una relación atómica entre en entre la naturaleza la música y lo que escribe el doctor y qué es lo que hacemos con este Gilberto que durante toda la presentación estamos platicando sobre fragmentos de lo escrito por el doctor como que están dos amigos platicando sobre eso sobre ese libro que en este caso es Gilberto quien quien hace que lo ha leído y él me va comentando parte del libro claro si mira ahora vamos a regresar precisamente a este espacio que es la el el renacer y que también lo que mencionabas antes tiene mucho que ver con la medicina cuántica verdad que es una una ciencia donde la parte mística nuevamente si la metafísica juegan un papel muy importante en el desarrollo de nuestra psiquis y ahora hablando de psiquis aquí cuéntanos un poquito de José Luis a esta edad pues fíjate que eso lo recuerdo mucho porque mi mamá me cuenta mucho sobre esa foto esa foto fue tomada en el parque la concordia recuerdas del parque la concordia claro que sí que estaba llena sí que estaba llena de esculturas mayas entonces yo siempre le digo a mi madre que yo creo que ahí nomasito fue donde me influyó ahora porque fíjate que yo la primera vez que fui a Copán Ruinas me sentía como no sé como súper atraído y yo no yo yo no recordaba esto hasta que veo la foto y hay otra foto donde estoy sobre una tortuga si te acuerdas que veo una tortuga exactamente entonces le digo fíjate mami le digo que estuve en Copán y yo sentía como que había estado ahí y me saca la foto si es que ya estabas papa pero eso es lo que acá me dice la concordia el bonito era la concordia verdad sí mira que belleza sí y ella es mi madre de de crianza yo tengo una historia súper potente porque yo fui yo fui creado por dos mujeres entonces tengo un exceso de amor en mi vida sí ella es ella es mi madre de crianza te podría decir que ella era la persona que me daba todas las libertades y mi madre de sangre que es hermana era la que me bloqueaba la que me sobreprotegía y ella era la que me daba todas las libertades o sea fue este es un equilibrio sí fíjate que sí ella era una persona súper espiritual guani espiritual de una manera que me daba miedo porque tenía un sí tenía una una fuerza sí fíjate que hasta bueno para hacerte muy sincero cuando ella murió yo estuve con ella oré con ella y lo pude sentir verdad pude sentir la la fuerza claro recuerda que hay personas que están en este plano pero que ya vienen de muchísimos años atrás y de otras épocas que solamente están en cuerpos prestados sí y cuando eso ocurre uno puede sentir una sensación diferente ¿no? en el aire y lo más seguro es que que su espíritu de nuevo no es que que se va sino que trasciende ¿no? sí no yo 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 eso lo creo bueno entonces ya ahora estamos ya cerrando José Luis y sé que tienes para nosotros un un videito musical para compartir con nuestros amigos la pantalla vamos a compartir la pantalla ahorita y bueno voy a esta es la última pieza de de este concierto espero lo disfruten ¿verdad? vamos a compartir el audio José Luis sí discúlpame sí aquí ya estamos hoy sí 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 Gracias. 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 Bueno, José Luis, de esta manera pues estamos cerrando esta conversación que ha sido muy enriquecedora, un viaje por el mundo recordando la memoria colectiva del ser a través de sus manifestaciones espirituales. De nuevo, como mencionábamos, la ciencia, la tecnología muy de cerca, las temáticas relacionadas con la vida cotidiana, la política y la sociedad, también a la orden del día y las colaboraciones multidisciplinarias, multiculturales de las cuales pues te has encargado de formar parte y también el trabajo tan importante de personajes de nuestro país. Y voy a mencionar nuevamente a Gabriela Galvez, que es un, es realmente un referente de compromiso, ¿verdad? De innovación y de también mucha humanidad. Le tengo muchísimo cariño a Gabi y creo que muchos de nosotros también. José Luis, te quiero mucho. Gracias por esta oportunidad. Gracias a ti. Gracias a ti, gracias a ti, ¿verdad? Y muchísimas gracias por hacer esto, pues, es una ventana y es una forma de que las personas sepan quiénes somos nosotros aquí en Honduras, ¿verdad? Así es. Y estoy a la orden, cuando quieras, cuenta conmigo, ¿verdad? Y ahí muy pronto voy a hacerte llegar a un tema que estoy haciendo para tu programa. Entonces, cuando lo tenga, para que lo presentes y hable de él. Claro, cuando lo tengas, hacemos nuevo, nuevamente otra presentación exclusivamente de este tema aquí para los 30 minutos. Con Juan y Ángueret en Las Culturas y Movimientos. José Luis, un abrazo virtual. Gracias, igualmente. Dios te bendiga mucho. Y besos musicales. Adiós. Dios te bendiga. Adiós, hasta la vista.